No voy a saber de ti nada, desde que tú te fuiste Y yo seguí esperándote mi amor, y sin saber por qué, tú no volviste Y yo seguí esperándote mi amor, y sin saber por qué, tú no volviste Y sientan las ansias de mi amor, y sin saber por qué, tú no volviste Y yo seguí esperándote mi amor, y sin saber por qué, tú no volviste Que mi olvido ha llegado Siempre que me hablan de ti Es fácil de llorar, siempre que me hablan de ti es para darme la queja Y yo seguí esperándote mi amor, y sin saber por qué, tú no volviste